¡Suscríbete al canal! Me vais a perdonar, pero quiero matar a la puta salamandra, ¿vale? Es una cosa ya personal Así que, pa'lante, chavales Quiero matar a la puñetera ¿Lo tenemos en dificultad? Vale, pierde invocación cero ¿Puedo aumentarla desde aquí? No, solo se hace en la... Se hace arriba, eso ¡Quita! Pesado Bueno, vamos a ir lo más rápido que podamos, ¿eh? Vamos a ir lo más rápido que podamos ¿Qué es esto? ¡Oh, joder! ¡Qué basura! Bueno Bueno, si tenemos un poco de suerte Y... Podemos tener pacto con el... El Shazran ese No me acuerdo cómo se llamaba Curación más efectiva Bombas Se pierde menos hora al morir Tamaña de explosiones ¡Joder! ¡Qué bendiciones tan horribles! Me quiero llevar alguna Curación más efectiva puede ser Venga, primera maldición Lo que no recuerdo el tesoro de Kurt Es si debes tener las 10 maldiciones O simplemente conseguirlas Yo creo que hay que tenerlas, ¿no? Tenerlas ahí acumuladas Quita de en medio Pesado Creo que hay que tenerlas acumuladas Por lo cual se hace más complicado Porque te pueden dar las maldiciones más horribles ¡Epa! ¡Epa! Se ha caído el mongolo ¡Coño! Que había una babosa azul No la vi, te lo juro Estoy ciego Estoy... Estoy gilipollas Eso es lo que estoy ¡Espúchame! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han perdido? ¡Ah! El cristal de fuego ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha prendido en fuego? Hay un cristal de fuego ¿Quién lo ha roto? Yo no Yo no lo he roto, ¿eh? Vale, pues esto... Una llave ¡Qué rico! Quita, pesado Asqueroso Y voy a poner una bomba Pero bueno, ¿para qué? Para romper cuatro piedras ¡Ah! Quería esquivarlo, ¿eh? ¡Ey! Tú me dan bastante oro Para hacer el primer piso, ¿no? Me dan bastante oro Para hacer el primer piso, tío Gente, perdón Es que ayer no subí vídeo Pero estaba bastante cansadete Y... No tenía ganas de grabar Me puse... Grabé una cosa para el principal Luego me puse a hacer directo Y... Ya... Se me fue el día Hoy sábado A ver si puedo grabar algo Para, pues... Al menos tres vídeos Para hoy Y tres para mañana Para compensar ¡No! Voy a pisar el... ¡Uf! ¿What? Acabo de pasar por encima De los pinchos Vaya pro, ¿no? Voy a abrir esto Me da igual si me pincho Vale, worth Bastante worth A ver Esto Podría ser muy bueno De hecho me lo voy a llevar Me voy a llevar esto también Me va a llevar... ¡Ay! No me lo puedo llevar Pues quiero esto Y quiero esto Quiero ambas cosas Pero en este piso No voy a poder conseguir El oro para todo ¿Cómo se cambiaban las pociones? Aquí You make me, make me, make me Wanna cry Querier ¿Eres tontísimo O qué te pasa? Pregunto, ¿eh? Creo que la respuesta Es sí Vámonos Quita Lo que también te digo Tendría que haber puesto Piedra invocación Piedra invocación 4 O 3 O el máximo nivel Porque Ya que me conozco Los patrones de la salamandra Uh Cuchillo carnicero Ya que me conozco Los patrones de la salamandra Podría haber ido ya A la dificultad máxima, tío Me he cagado como un pussy, ¿eh? Buah, gente Me he cagado como un pussy Espérate Voy a ir por la reliquia De la tienda Bueno, da igual Vamos a matar a la salamandra Para no tener que reiniciar Pues si no tendría que reiniciar Y me da un montón de pereza Reiniciar Duplicador de llaves Es estupendo Mucho más que el llavero Aunque el llavero mola un montón Son dos llaves gratis Bueno, gratis Son dos llavecitas Pero el duplicador Puede que me haga No gastar llaves directamente Y eso está OP Y con la poción del cambio de sitio Lo que quiero hacer Es acumular bombas Y luego, pues, cambiarlas de sitio Y si me sale la llave de espada Pues triunfamos Vámonos, papitos Uy, creo que me he dejado Una pepita de oro en la pared Creo que me he dejado Una pepita de oro en la pared Una llave Nice You make me Make me wanna cry Vamos a por maldiciones, ¿eh? Intentemos acumular Todas las maldiciones posibles Gracias Aunque el tesoro de Kurs Una vez lo conseguí El tesoro de Kurs Si no me equivoco Y era una putísima mierda Lo que me dio Era una auténtica mierda No sé si lo habrán buffado O cambiado O es que tuve mala suerte Sin más Cuando lo cogí Ahí va Me ha dado Bueno, me han dado todos Soy malísimo Igual tuve mala suerte Sin más, ¿eh? No hay nada ahí Uh, papito Tenemos ahí Una maldición Ahí va Vamos a ver Ahí va Vale Un poco bocho Eso lo acabo de hacer Aumenta temporalmente El daño al lanzamiento No me interesa nada Pero tenemos una maldición más ¿Qué es esto? Los cofres están atrapados Con más frecuencia Tengo la duda De si me quito una maldición El tesoro de Kurs Pierda, ¿sabes? Velocidad de oscilación siempre Cuanto más rápido pegas Más DPS Más daño Más todo El daño ya lo puedes conseguir Me acaba de curar súper poco Me acaba de curar 8 El filete Ah, 28 No, pero creo que me curó 8, ¿eh? El que cogí antes Me curó bastante poco, creo No me interesa este ítem Tengo yo que las builds De lanzamiento No me hacen mucho ¿Sabes? No me interesan mucho Las builds de lanzamiento O nunca me he hecho Una óptima O no me interesan Lo más mínimo Vale, creo que va a tocar Cambiar los objetos de sitio ¡Oh! Pues esperamos un poco Estupendo Plano Colgante Berserker Vamos ¡Pero vamos a ver, pollete! Ahí está Acabo de conseguir 5 llaves Mira, ahí me da Vale, perfecto El duplicador de llaves Estupendo Oh, esto es lo de romper los cofres, ¿no? Sí Vale, espérate A ver, un momento ¡Ay! No puedo llevar pociones La maldición de las pociones Tío Esto es Los objetos se vuelven Extra frágiles Transporta menos pociones Joder Pues transporta menos pociones Si transporta menos pociones No llevo ninguna ya Bueno, literal No llevo ninguna ya Jajaja Gerier ¿Me es más fácil esquivar saltando Que moviéndome? No sé si soy el único ¡Hoy va! Madre, qué hostia me ha dado, ¿no? Mira más llaves Y comida Mierda Pues no puedo quitarme La maldición de las pociones, tío Sin quitarme antes las otras Putada Putadation La verdad No puedo quitarme las otras Sin quitarme la de las pociones O sea, no puedo quitarme De las pociones Sin arriesgarme A quitarme las demás Y no sé si el tesoro de Kurz Reduzca maldiciones Y me las quito, ¿sabéis? Qué dilema, bro Qué dilema You make me Make me Wanna cry ¿Probamos? A ver A ver Prueba el número Ya, a ver si Eso me lo puedo llevar ¿Esto qué era? Duplica tus bombas Vamos Ah, vale No hay ningún Quita maldición aquí Pues F Todo comida, tío Dan demasiada comida Mira, la tienda da demasiada comida Creo que debería dar menos comida La tienda Ojo No sé si es falta mi bomba Ojo Y qué bueno Dinerito Uf Qué rico, papi Venga, pollete, hijo Madre, las llaves Buah Una llave espada Me vendría Se supone que puedo romper ahora Los cofres, ¿no? Con el destructor este de cofres Pero me quedando llave nada más Uh, pacto con el diablo Sí, señor Dame, por favor La espada de las maldiciones Mierda ¿Esto qué es? Obtene un artículo gratis En cada tienda Encuentra cajas pequeñas En cajas grandes Estos son dos maldiciones Y estos son Bueno, dos maldiciones grandes Y esta es una grande y una pequeña Dame esto mejor Miniaturizador Uh, tío La llave de la espada De las maldiciones Habríamos triunfado ya Nos habríamos pasado el juego ¿Qué son esas maldiciones? Esta es Arrojar una bomba te cuesta dos Y colocar bombas Consume salud Joder Pues no voy a poner ni una No voy a poner ni una Fíjate Salvo que sea estrictamente necesario ¡Alto! Joder Tío, me dan muchísimo oro Para ser segundo nivel ¿Veis? Me dan una cantidad de oro Que es una locura A ver Integridad del oro 85% ¿Me lo he mejorado? O sea ¿Era lo de mejorarse? ¿El oro? ¿O no? No, era lo del saco ¿No? Lo de no perder o no morir Voy a quitarme una A ver Ah, pues no baja, eh Mira, y me he quitado El de las pociones No baja lo de Kurtz Se pueden ir quitando Vamos Let's go O toma Un artefacto Let's go Ah, mira un huevo No vi cual era Lo he quitado sin querer Perdón No vi que cría era Perdón Vale, el pozo Vale, tío Pues estupendo Puedo irme quitando Las maldiciones Genial Vale, pues me llevo esto Comida gratis Llave Pim pam Esto era bolas de fuego, ¿no? Ah, no El daño de oscilación Vale, vaya a ver la bomba Por si tengo que ponerla Ya que me consume dos Cállate Pfff, se lo he explicado, eh Hasta luego ¡Uy, va! Uh, perfecto Reducir el daño elemental Eso es muy bueno Mira, una llavecita Me la he devuelto Vámonos Quiero ir lo más rápido que puedo Pero este juego, tío Te demoras un montón En llegar al final Si vas a ir por todas las habitaciones Claro, como hago yo Que intento ir a por todo A ver si me dan la llave de espada Sería estupendo Joder, no hay que meter veneno, ¿no? ¡Tope! Vamos aquí Ya no ha sido de oscilación Que es la leche Tengo que empezar a quitarme Maldiciones ya Uh, se duplica el oro Uf, Dios mío Me voy a hinchar Prefiero que duplique objetos Honestamente Más que el del oro Pero bueno, el del oro también está bastante OP Sobre todo cuando tienes ya el pajarete A nivel 3 Que no se le escapa una ¡Pum! ¡Qué divertido es este juego, eh! O sea, juego, juego, juego No me aburro nunca Vale, maldición fuera ¿Qué es esta poción? Se inflige y recibe más daño ¿Esto qué es? Dos pociones Recupera salud A ver Oh, mira No está mal Una mierda Pero bueno Me encanta Me encanta el aumento de De rango, tío Por eso el hacha que te aumenta el rango Me parece Dios eso, eh Prenda el alma de veneno Nice ¡Me ha roto el llavero! ¡Maldita! ¿Esto qué era? Caer en agujeros ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien me explica qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de explotar? Espérate, ¿qué es esta maldición? Que nunca la he visto Recorrectas todo el mineral Al ingresar a una habitación ¿Y esto es una maldición? ¡Qué guapo! ¡Pero qué guapo! ¿Eso es una maldición? ¿Por qué es una maldición? No lo entiendo Si es la polla Por los cacos, ¿será? Me parece la hostia Me parece la hostia, eh Mola un montón Será una maldición por los cacos, ¿no? Porque tienes que ocuparte De que no te lo roben y tal Pero Te parece la hostia Ah, me caí sin el rango ya Vale, ya veo porque es una maldición ¡Ladrón! Porque irremediablemente Te van a robar Si te estás ocupando De los otros enemigos Te van a robar 2000 de IQ, Javier 2000 de IQ ¿Qué ha pasado? Ah, el tesoro de Kurt ¿Es gilipollas o qué? Esto es lo que da el tesoro de Kurt ¿Vale? Todo esto Una maldición ¡No! Me quita la maldición guapa Elimina todas las maldiciones Bombas y llaves Además de dar la salud en uno Se pierde menos oro al morir Deja caer cosas útiles Pusión de purificación Deja salud en uno Pero pierdes todas las llaves y bombas Joder, que no puedo perder Todas las llaves y bombas Tengo 3, 6, 17, ¿sabes? El buen tesoro de Kurt Me iré quitando las maldiciones Poco a poco Mira, por ejemplo Aquí, pum Una, fuera Aquí, la carpa Pum Una llave, una bomba Pum ¿Esto qué era? Caer bombas Vale, ¿qué podemos dejar aquí? ¿Qué podemos dejar aquí? Podemos dejar esto, eh La explosión sónica Esto era un cofre, ¿no? Uh Un cofre maldito Nah También por culo Quiero quitarme las maldiciones Que me quedan Necesito la llave espada Gente, si me dan la llave espada Triunfamos, pero... Hostia, que bofeto me ha dado Triunfamos muchísimo Intensificador Vale, maldición Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Otra maldición fuera Ey Este me gusta ¿Cuánto me estás pidiendo? ¿Psicópata? 1200 ¿Estás loca o qué? No voy a pincharme Tengo muy poca vida Quita ¡Ay! Me ha dado Me gustaba la maldición esa Que rompe todo Lo de recolectar el oro, tío Me gustaba esa maldición Son tontísimos los cacos, eh Son tontísimos Vale Quita Tengo la carpa Pero no quiero usarla aún No quiero usar la carpa todavía Quita Comida Maldición fuera ¿Esto qué es? Si tienes exactamente 5 maldiciones Quita 5 maldiciones ¡Uuuh! Me podía haber llevado esto Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algunas bolas de fuego Vamos a hacer alguna cosa Alguna cosa Vamos a intentar ahorrar Ah, mira Me voy a llevar a esto aquí Vale, perfecto Tengo 5 maldiciones Ahora me hace falta Conseguir el dinero Para esa poción Así vamos a hacer Mi maxi Me llevo esto, eh La absolución Me las quitaría las 5, eh Vaya hostia me ha dado Vale, no quiero que me roben ni una pepita Ay, me cachis No quiero que me roben ni una, tío ¿Qué pasa? No creo que me están llamando Múltiplicate, múltiplicate Por favor Necesito mil y pico Buah, sería Dios, eh Si cogemos esa poción Dinero, dinero, dinero Eso es, eso es, papi Aquí hay más Eso es, múltiplicate Papito, múltiplicate Sí, perra Vale, creo que lo conseguimos, eh ¡Vájate en medio, joyo! ¡Vájate! ¡Uf! ¡Mamá! Vale, lo tenemos Vamos a por ello, eh Vamos a por ello Porro, pop, 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 pop Mirad qué bonito, eh ¿Qué tal? Mirad qué delicia Alentos, eh Alentos, eh Uf, qué bonito, coño ¡Eh, esta poti es mía, no? ¡Dame, coño! Qué bonito, ¿no? Muy clean Pues hemos... ¿Cuántas maldiciones hemos cogido en esta run? Con lo del tesoro, 10 Luego se me quedaron 5 Vale, ¿qué hay por aquí? Meh No me gustan los modificadores de bomba en este juego En el Isaac, vale Y también son bastante inútiles Pero en este juego Bastante me Ojo Pesado eres, hijo Ah, la he roto sin querer Pero bueno, doble mimico Eso debería ser un logro o algo, eh Quita, anda Vale Nos vamos a las salas de Dean Nivel 3 Y me quemo, tío Déjame Joder, cuánto... Madre, cuánto dinero Ahí, ahí, ahí Creo que no tengo que preocuparme más por el oro, eh Me acaba de salir un cofer pequeño dentro de otro cofer pequeño Gente, me ha salido un cofer pequeño en otro cofer pequeño Hostia, que leche me ha dado Tengo mucho dinero, eh La ejida Me va a llevar esto también Me ha poteo un poco truño Porque las pepitas de oro son una mierda Madre, santa Vale Buena tienda Es el diente ese, tío No me acuerdo nunca Ah, de Rosela Blossi Hay que quitarnos eso, eh Eso hay que quitarlo Joder Es muy pesado, eh Muy pesado, muy tonto Voy full smurfing Vale Vale Buah, el pajarito de oro de nivel 3 me encanta O sea, puede que no haga daño ni nada Pero, tío La utilidad que te ofrece al recoger el oro Uff, es dios Pararararán Me resulta súper cómodo Vale Más comida en los cofres Vámonos Quiero algo de daño No tengo nada de daño, eh Pero nada No tengo ninguna reliquia de daño No voy a coger esa maldición No me interesa Quita Quita, coño Tanqueo un montón, eh Con la ejida Hostia, si tengo las Si tuviese la espada de las maldiciones Me quedaría aquí con los fuegos A comer maldiciones Como un loco O con el boss El de aquí, ¿sabes? Ven a un job Me pondría ahí a comer maldiciones Como un demente No me preocupo ni en esquivar Con lo poco que me quitan Con la ejida Te juro que no me preocupo ni en esquivar Por favor, dadme la llave de espada Si me han la llave de espada Es que triunfamos muchísimo, tío Bueno, esto es dios Me han quitado 12 o 13 de daño Pero bueno Tener más rango a Jesucristo Porque ya puedo explicárselo a la salamandra Sin tener que poner más mele Pero necesito una reliquia de daño Ya No sé, tío El estandarte La máscara de guerra El colgante La llave de espada Algo, tío Va, viva Solo puedo cogerlo, ¿no? Si lo cojo me pincho ¿Habrá un límite Con la cosa esa de sacrificar vidas? O sea, ¿habrá un límite? Y cuando llegas a cierto límite Ya no te permita más Y te da algún beneficio o algo ¡Ey, mira! Puedo coger el... Puedo coger el pescadete Que estaba allí Voy a cogerlo No me gustan mucho las botas de aceite No me gustan nada las botas de aceite Porque manchan el suelo Y dejan fuego Bueno, si tienes fuego Puedes prender el aceite Y es un lío Pero bueno Puedo coger esto gratis Bueno, espérate Ya que me estoy curando un montón No sé, te quita un montón de vida Y no te da nada Lo mejor que me ha dado Ha sido lo de aumentarme la vida Ya está Voy a comprar más curación Bastante malo Ese cuarto de sacrificio de vida No sé, debería mejorarlo un poco Porque te sacrificas un montón de vida Para nada Tío, la llave es paz Sería Dios Esto era La experiencia del familiar No sé cuánto Comida, comida, comida Esto era Recuperar toda la salud que falta Vale, esa poti es Dios Con esa poti no puedo morir Con la salamandra Es imposible O sea, si me muero teniendo esa poción Me desinstalo el juego Me borro el canal Tío Pero vamos a ver Ya está, por ansias Soy bobo, la verdad Soy un ansias Coño ¿Estás viendo lo bueno que es el El hacha esta de rango? Es Dios, eh Aunque os quite daño Hacedme caso Vale mucho la pena El rango aumentado En este juego vale mucho la pena El rango aumentado Irradia calor Esto haces daño A los que están cerca No es gran cosa Pero tampoco es tan mala Vale Vamos a quitarnos eso Que nos quitaba velocidad de ataque Vengamos bastante rápido, eh Tenemos cuatro mejoras De velocidad de ataque, tío Voy muy OP Y si consigo la llave espada Ya te cagas, eh Me pones tú aquí Joder, me ponen la bomba Vale, ahí está Me encanta lo de absorber El oro, tío Quita maldiciones Proteínas Vale, que rico Lo de cambiarme los objetos del sitio Ya no me lo voy a llevar Porque tengo ya muchísimas más llaves Que bombas Quitar maldiciones Uy, ¿esto qué es? Todas las reliquias a la estancia Llenas las bombas Puedo venderle algo No me interesa venderle nada Maldición No sé cuánto Llave Pim, pam Nada Qué cómodo, ¿no? Cómo absorbo el oro, tío Creo que debería haber Algún tipo de mejora De absorción de oro Así como lo que tengo yo puesto No lo haría Uy, cuánta llave, tío Por favor Me dan la llave espada Y es que triunfamos Triunfamos, ¿eh? Es buena la agua esta, ¿eh? Tiene bastante rango Ahí va Ha roto el esqueleto Antes que me diera la bomba Muerte, ya ha pesado Qué poco me quitan con la ejida Qué pasada de ítem la ejida, tío Es que no voy ni a bloquear Ni a esquivar Voy a spamear el autoataque Y ya tomo por culo Voy a spamear el autoataque Y listo Mola mucho jugar fedeado, ¿eh? En todos los juegos Vale, esto me permite desviar proyectiles What? Más llaves Bueno, no me interesa nada, tío Joder, qué malo es todo, coño Porque sale como que este boss está vivo O me lo parece a mí Vale Ey, déjame pasar Está vivo el boss No puede ser Porque tengo piedra de invocación cero Ah, no, vale Si no me entes así Vámonos Cuidado de cristal Y luego el núcleo dorado Y a la salamandra No la vamos a rushear, ¿eh? Porque tengo además la poción Que me cura toda la vida Esta Ya me conozco al boss Enteramente Lo único que me falta es daño Tengo 78 78, tío Es que, por favor Dame una llave espada O dame el colgante del guerrero No sé, algo Déjame en paz Uy, una bomba No me hace falta Pero la cojo igual Coño, hay una llave también Espera Vale Es que creo que me daría como 70 de daño, ¿eh? La llave espada Otra llave Pam, 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 pam Llave espada, llave espada, llave espada, llave espada Bueno, está mola Yo no tengo ni que saltar los huecos Pero me sigo pinchando Qué raro, ¿no? O sea, no Levito los huecos Pero me pincho Qué raro, tío Hola Dinero Dinero Capitalismo Eh... Voy a entrar por aquí Sin gastar tantas llaves Ah, sí Madre, cuánta comida, tío Comida y dinero Pero ni una sola bendición Ni nada bueno, ¿eh? Nada útil Esto era temporalmente probabilidad crítico Mmm... Eso me lo podría llevar Pero quiero quitarme una maldición A ver si en este piso hay una bendición Un altar de bendiciones Utilizo la poción y me llevo esa Tu, tu, tu Aquí está La comida se duplica No hay ningún altar de bendiciones En este piso En serio Llevo... Llevo un... Ah, mira, ahí está Antes lo digo Velocidad de ataque Ah, bueno Bueno, podría haberme llevado la poción de... Perdón, la... Sí, la poción de maldición Porque había una... Había un kit de maldición en la tienda Da igual Voy a llevarme la poción de crítico Con la poción de crítico Y reviento a la salamandra, ¿eh? Au Dame esto Voy a llegar feleado, ¿eh? Voy super fed Y si hubiese conseguido lo de que cada maldición que te quita se transforma en bendición Con todas las maldiciones que hemos cogido en esta run Sería Jesucristo, ¿eh? Ah, lo he roto Me da igual Para lo broken que estoy ya Cabrón Cabrón Es que no sé qué está pasando, ¿eh? Estoy spameando el golpe Y me olvido de todo Soy Dios Buah, comida dorada ¿Por qué me ha salido comida dorada? ¡La corona de la reina! Daño de lanzamiento Tamaño de la oscilación Y velocidad de oscilación Perfecto Creo que la corona de la reina Se podría transformar en corona del rey, ¿no? Puede ser No me acuerdo Hay relicas que se pueden transformar en otras Si las combinas, ¿vale? Como una especie de... De sinergia Un artefacto Devoción Esto es una bendición ¿Qué pasao? Se obtiene salud en lugar de sufrir daños Ah, pues dámela Ah, de los... De los... Ah, lo diré De los mímicos Si te sale un cofre pequeño También se transforma en un mímico Coge, 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 coge Coge, coge Por Dios Podría haber saltado pepitas mejores, ¿no? Que estaba Sofía Vaya mierda, tienda Todo comida Todo comida, tío Podrían poner bendiciones en la tienda también Que puedas comprar bendiciones ahí O reliquias mejores No sé Te compras dos o tres y ya está Y de resto solo te ponen comida en la tienda Debería mejorarla la tienda Está un poquito me Porrón, pom, 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 pom Por Dios, que fedeado voy Y yo me pensé que la run anterior Cuando la perdimos contra la salamandra Dije, guau, que fedeado voy En esta sí que voy fedeado Nice ¿Esa cuál era? ¿Esa maldición? No sé si la cantidad de arro que recibes Me da bastante igual Como pego, ¿no? Como un puto demente Me falta daño simplemente Porrón, pom, 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 pom Bueno ¡Ojo! Quita maldiciones Qué bueno Vale, perfecto Me cure entero ahí Parece que nuestro sueño húmedo De conseguir la llave espada No va a resultar No va a ocurrir, gente No va a ocurrir Y me siento muy triste Me siento bastante triste por ello No os voy a engañar Las modificaciones de bombas son bastante bien Dame la llave espada aquí Por 20.000 de oro Me da igual Los pago Nada, me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Oh Si, si te sale un cofre pequeño De uno grande Siempre es un mímico O sea, si el mímico ha salido en el grande En el pequeño va a ser mímico también Comprovadation Consiguiendo mucha pasta, eh A pesar de no haberme hecho los bosses A pesar de no haberme hecho los bosses Esa es como la ruga anterior Que tenía la vida de la invocación 2 Mío, mío, con cuanto a dinero ¿Qué voy a hacer yo con tanto dinero? Bueno, terminaré de mejorar todo La vida y todo eso Salto Más dinero Más dinero, tío Qué locura, eh Quita maldiciones Vale, sabemos que tenemos un quito de maldiciones ahí Si nos hace falta Llave espada Llave espada Llave espada Ah, mierda El chaleco de zarzas No está mal, pero Déjame en paz Soy un trozo de mierda ¿Sabes? Ni esquivando ni nada Yo voy para adelante Esquivares de débiles Vale El núcleo fundido O núcleo dorado No sé cómo se llama Vale, me voy a llevar esto Esto Maldiciones No sé cuánto Bla, bla, bla Pim, pam Pim, pam Proteínas Comida Pim, pam Pum, pam, pam Vámonos La salamandra Veo por ti No, tenemos la oportunidad de conseguirlo, eh Tenemos cuatro pisos por delante Núcleo dorado El chaleco de De Freeman Me va a venir muy bien En este piso Uh, esto es una pepita de torio Guau Hay pepitas de torio Pues me viene muy bien Porque los 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 compañeros Cuestan muchísimo torio, eh Los compañeros Cuestan muchísimo torio Me viene bien Que haya pepitas de torio Uh, el trébol El trébol Se podía convertir también en algo, eh Un trébol de cuatro hojas Si lo combinabas con Con algo No me acuerdo que era exactamente Ah, mira Está mejorado ya ¿Dónde está? Ah, mira Cuchillo de cuatro hojas Si lo combinas con el Con el cuchillo carnicero Si no me equivoco Algunas veces Extrae carne dorada De los enemigos Lo tenemos ya Sí De ahí venía la carne dorada Y la corona de la reina Creo que si consigues también Creo que hay un objeto Que es la corona del rey Creo Que también se combinan Se transforman en otra cosa Eh, ingresos de oro Bueno, no sé ¿Qué es esa maldición? Se pierde más oro al morir Me da igual Ya me la quitaré, supongo Qué guapo está este juego, eh Vaya vicio Me falta daño, tío Es que voy súper fedeado Pero me falta daño ¡Mierda! ¡No quiero esto! ¡No quiero la llave de espada! ¡Por favor! A ver Mierda Mierda Eso estaría guay Como el Como el del Isaac Que te da daño En función de tu oro Tío, estaría bien Dinero es poder Se llamaba el del Isaac Si no me equivoco ¡Eh! Oro aquí Y una vasijita aquí Vale, no hay nada en ella Déjame en paz Esta bomba sí que está guapa Precisamente para esto Para romper filas de De piedras Mola ramita Daño me lo si ataque Salud ¿Cuánto daño me da? 71 5 Está bien ¡Puf! Como pego de rápido, chaval Voy full enfermo, eh Otro mímico ¿Veis? Sale mímico siempre Me están saliendo Me están saliendo un montón De mímicos en esta room Pero un montón No sé por qué La verdad que no sé por qué Me salen tantos mímicos Si me dieran el estandarte Atacaría a No sé A 4 por segundo, eh Con el estandarte Sería una locura Eh, una maldición Me da igual No la quiero Llaves 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 Más llaves No pierdo la esperanza De conseguir La llave espada No pierdo la esperanza Me caen dos niveles Para llave espada Eh, 46 llaves Gol en de som No entiendo a ese enemigo Tío, camina, camina, camina Pero no No te hace nada No te ataca O sea, si te toca Nada más Bastante mierder Sí, bastante mierder Eh, un filetito Espérate Vale Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Joder, lo que me tanquean Estos bichos Hola Joder, lo que me tanquean ¿No? ¡Ya la espada! ¡Ja, ja, ja! Bueno Daño temporal con el oro Conseguido Algo de daño es Algo de daño es Más 30 de daño Bien Algo es algo Nooo Velocity Ataque Quita maldiciones Quita maldiciones Eh, ¿qué es este huevo? Aumentar la experiencia Pero un familiar Me da igual Me lo llevo Descubro la tienda secreta Duplicar objetos Y ya está Cojo las cosas por vicio, eh Porque no me, no sé No me vale para nada Ups Ups Weck Ahí va Vámonos Tengo las tres palomitas ¿Puede ser? Tengo la palomita de comida De oro y de objetos ¿Esto qué es? Palomitas de maíz con caramelo Comida doble Que esconde una sorpresa Ah, mira Se han fusionado Parece Se han fusionado La de comida Y la de objetos Un bocado dulce Y sabroso Qué guay Tengo algo Algo combinado también Aparte de eso La palomita Y esto, ¿no? Nada más Sí, tengo las tres palomitas Por eso se han combinado Lo que podría haber Un animación o algo Que te indica Que se han combinado ¿Sabes? O sea, no de grieta Me da un poco de asco Este enemigo, ¿eh? Uh, Torio Maravilloso Hostia, cuánto dinero Hostia, dinero no Daño, tío Tenía más 70 y pico De daño, ¿eh? Tenía más 70 y pico De daño ¿Esto es daño O velocidad de ataque? Esto creo que era velocidad No, de lanzamiento Más daño de lanzamiento Vaya mojón Mira, tío 47 llaves Y no me dan la llave de espada Eso debería ser ilegal, tío Voy a denunciar A los desarrolladores del juego, ¿eh? Por Dios, cuánta vida tiene el golem este Por Dios, por Dios Cómo se multiplica la llave, tío No veo la llave de espada No te creo No me jodas Es que es muy injusto, tío Venga, ya, hombre ¿En serio? ¿Ni una? Más llaves Quita maldición ¿Esto qué es? Ah, lo de apagar el fuego Es verdad ¿El quinto costura este que hacía? Conservas todo el oro al morir Ah, está bastante guay eso Aunque, bueno Tampoco voy a perder mucho Vale, vámonos Vamos a explicárselo, ¿eh? Debería explicárselo Si me muero, me borro el canal Tía, qué poco le quito, tú Ok Qué poco daño tengo, tío Qué pesada eres con esta mierda Pampín, 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 pampín No hace nada Pesada eres, coño Qué paliza le estoy dando Dios bendito Joder, parece que tengo dominadísimo el boss, ¿no? ¿Qué pensáis? Pampín, 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 pampín Os prometo que no he entrenado el boss, ¿eh? No lo he entrenado para nada Simplemente me di cuenta que es facilísimo Y que soy un trozo de mierda esquivando habilidades Ya está Au ¿La mato? Nah Bueno, espérate Ahí está Let's go Bastante fácil, la verdad ¿Esto qué es? Salsa de pimientos, fantasmas Ah, eres inmune Receta rara Sorbo de luz, no sé qué Ah, vale, soy inmune Porque claro, ya no me puedo hacer daño Perfecto Muñeca ¿Eso qué es? Fragmento de seer Cuida está, chavales Tenemos todos los fragmentos Campesino, se ha hecho bien aventurarte hasta aquí Lamentablemente la Undermine termina aquí Sin embargo los arquitectos Bla, 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 bla Pero invocación 1 ya la tenía Mira todo lo que tengo Todo lo que tenía Todo lo que tenía Qué pasada Hola, amiguito Vale, ¿y ahora qué tenemos? A Shadow le ha gustado esto Cállate ¿Y ahora qué tenemos esto? ¿Qué pasa? Ahora entiendo La motivación de Arcano Bla, bla, bla No me dan nada, tío Me imagino que vendrá más adelante Supongo 60.000 ¿Estamos borrachos o qué pasa? Delicia dorada Toda la comida es dorada Y muy deliciosa Bloquea algunas maldiciones Qué guapo Reza dos veces en los altares Ostias Inflie más daño de oscilación Con poca salud Colgante de Berserker Vamos a llevarnos esto Yo qué sé Y voy a terminar de mejorarme Pues lo que me falte por aquí Por ejemplo esto Que aumenta la eficacia de la comida Ahora te contaré nuestra verdadera misión Y el rol que juegas en ella Cinco piedras Los fragmentos hicieron un enorme mal Un peligro que debemos extender Tu compatriota es importante Debo pedirte Lo destruiremos Pues ya tengo todo Eficacia de la comida Esto aumenta las bendiciones ¿Cuál me han dado? Me han dado este El genio Un aliado astuto que pide enseguida los engaños Los genios son criaturas que hacen de las nubes su hogar Son muy inteligentes Y tienen un sentido del humor retorcido ¿Cuál debería darle chavales? Este es el más caro Un traje maduro Voy a darle este Logro es bloqueado Criador 1 ¿What? ¿Me ha reducido la vida? ¿Me han puesto como dos bloqueos? ¿Puede ser? ¿The fuck? Vamos a llevarnos todo eso para el siguiente run Más daño de bomba Cállate Quema a los enemigos cercanos Logra inmunidad al daño de foy Y enciéndete Arroja todo el peso de los cielos sobre tus enemigos Joder Arroja todo el peso ¿What? No voy a gastar en eso Madre mía voy giga P Pues nada chavales Vaya pedazo de run Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao ¡Suscríbete!